La Secretaría de Comunicación de Ecuador ofreció la tarde de este martes, 5 de mayo, una rueda de prensa ante medios de todo el país, ante el caso del joven de 17 años, Luis Calderón, que en el pasado 1 de mayo realizó gestos obscenos dirigidos al presidente de la República, Rafael Correa, durante su recorrido en caravana por el centro de la ciudad de Quito, capital ecuatoriana. El vocero oficial de la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, Stefano Giannuccialli, señaló mediante un comunicado el llamado al respeto mutuo entre todos los sectores del país. En estos términos, la Secretaría Nacional de Comunicación hace un llamado al respeto, ese respeto que debemos todos a la representación que ha sido otorgada en democracia a un ser humano, en este caso, al presidente de la República. El desarrollo del Ecuador depende también de la participación de jóvenes capaces de interpelar con diálogo y manifestaciones, pero bajo ningún concepto con mentiras, violencia y ofensas. Ese es el Ecuador que debemos dejar en el pasado. Ante esto, las redes sociales y algunos medios de comunicación han servido de plataforma para desvirtuar los hechos. Giannuccialli indicó la posición de la SECOM. El adolescente afirma en redes sociales y medios de comunicación que ha sido agredido por el presidente Rafael Correa. Esto es absolutamente falso. El presidente lo agarró del pecho, que lloró de ira, miente y lo más triste es que lo hace delante de su madre. Según el material audiovisual entregado por la entidad gubernamental, el primer mandatario ecuatoriano se bajó inicialmente del vehículo que lo trasladaba y posteriormente se acercó al joven en reclamo por su actitud. Correa luego regresó a la caravana para continuar su camino. Cuando el menor de edad fue detenido para su investigación, su madre se mostró ofensiva ante personal de seguridad del presidente Correa, así como también agresiva ante un camarógrafo. El vocero afirmó en nombre de la SECOM que este tipo de actos ofensivos no contribuyen a la verdadera sociedad democrática ecuatoriana. Este tipo de actuaciones no es de jóvenes valientes, como algún inescrupuloso define. Estas son actuaciones que avergüenzan a las y los ecuatorianos. El Ecuador se enorgullece de los jóvenes rebeldes que luchan por mejorar el mundo, por hacer realidad sus sueños y aportar al país. El gobierno de la Revolución Ciudadana continuará defendiendo la verdad cuantas veces sea necesario, pues una sociedad democrática se fortalece con el diálogo y el accionar de jóvenes comprometidos. Actualmente, se espera que el adolescente Luis Calderón cumpla con 20 horas de servicio comunitario, sancionado por la Unidad de Adolescentes Infractores de Quito, quien le proporcionó además una amonestación verbal. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.